Señores, y esta semana se convirtió en viral un hecho que conmocionó a toda la opinión pública dominicana e internacional. Resulta que se montó un supuesto experimento social, llevando a una unidad móvil del periódico El Nuevo Diario, a un individuo atracador que entra violentamente, le quita los celulares a los periodistas y termina huyendo en una motora. Aquello pareció de película, pero realmente era haciendo una película. Y yo me pregunto, para darle realismo puro a una película, hay que ir con una pitola y matar a una gente. Eso no está bien. Eso fue de muy mal gusto y demostró que realmente los genios a veces de los productores quieren sobrepasar los límites. Compadre, ¿usted qué vio de eso? ¿Qué opinas? Mire, compadre, yo cuando vi ese hecho que lo publicaron, que se hizo viral, eso fue a dred y a propósito. Recuerda que yo dije, compadre, pero ya en República Dominicana están, igual que en Ecuador, están copiando del Ecuador. Los atracos. Porque recordemos que el día 10 de enero de este año, una noticia corrió como pólvora en Latinoamérica, Centroamérica y siquiera hasta en el mundo. Y era que un canal de televisión había sido tomado cuando estaban transmitiendo la noticia del mediodía. Amordazaron, agarraron gente y se acabó indicando que era la primera vez que se había vivido un hecho de esta magnitud. Y la gente todavía estaba en tupefacto. Esa noticia acabó. Incluso comentando nosotros luego, debemos de cuidarnos para que la gente no venga al estudio de nosotros y nos haga lo mismo, porque yo me muero. ¿De esa cosa, compadre? Entonces, justamente el lunes, se corrió la noticia como pólvora del asalto en vivo de comunicadores del diario Libre. Eso fue en hora de la tarde. No, no, el nuevo diario. Del nuevo diario, perdón, donde víctimas fueron robados, decía. Y esto creó de confusión a la gente. Y con razón. Dice, la República Dominicana ya está al borde del caos, del desastre, de la inseguridad. Mira a plena luz del día. En Cristo Rey. Sí, en Cristo Rey. Se llama Rey Park. Rey Park, que acaban de inaugurar. De inaugurar un parque en Cristo Rey. Dice, ya en República Dominicana es invivible. Mira al mediodía cómo agarran a comunicadores y lo atracan. Luego, se corre la versión después que ha pasado todo. Después que ha pasado todo. De que era un simulacro. De que era un invento. Para promover precisamente una película que lleva el nombre de Asalto en Desarrollo. Asalto en Desarrollo. Cómo se hace un asalto. Y nosotros queremos llamar la atención en él. Usted sabe cómo está la situación de inseguridad en el mundo. Cómo justamente vive la República Dominicana. Que nosotros no podemos decir que es una tacita de orden. Y mataron un sargento. Sargento. Para quitarle la pistola. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este asunto, señores? Es un caldo de cultivo para alimentar a la gente. Para alimentar a la gente de cómo se hace un atraco en vivo. Y cómo se atreven. Y que ahí nosotros debemos de señalar, compadre, y llamar la atención. Al director de ese periódico, el Diario Libre. Nuestro amigo. Nuestro amigo Percio Maldonado. Un veterano. Un veterano. Y que es el presidente de la Asociación de Duencias. De Diario. De Diario. Ahora piden disculpas. Eso no puede quedarse así. Nosotros, discúlpenos. Por el error. ¿Por qué dijo? Después del palo dado. Ni Dios lo quita. Y yo entiendo que deben haber consecuencias penales. Porque usted verá que van a continuar haciendo simulacro. Las diferentes plataformas. Hasta inventando y van a matar gente. Entonces, el país no puede darse ese lujo. El dejar hacer. La libertad de expresión y difusión del pensamiento. Tiene límite. Tiene barrera. Entonces, porque usted sea director de diario. Usted sea periodista. Tampoco puede darse el lujo. Don Percio Maldonado. De crear ese tipo de desastre. Ese tipo. De problema. Que realmente se vive en el país. Ahí ustedes saben lo que es. Hacer el simulacro de cómo se hace un atraco. Y prepararon con los comunicadores. Las redes sociales se explotaron. Padre. ¿Estás? Oye, que los comunicadores no sabían. No sabían. Ellos pudieron haberle causado la muerte. De un infarto a esos muchachos. Eso es un juego. No, 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 no. Y nosotros entendemos. Que interior y policía. Que regula ese tipo de acciones. Debe de tomar en cuenta y aplicar. Los reglamentos y leyes. De la constitución dominicana. Porque eso es un llamado. Una excitación a la violencia. Padre. Eso es excitar. A la violencia. Eso es educar. Para que hagan crímenes. Para que roben y maten. Sí, señor. Ahora. Nos disculpamos. Por el error. Qué bueno que es así. Don Percio Maldonado. A usted se le quiere y se le respeta. Pero cada cosa en su lugar. Y cada lugar en su cosa. Entendemos. Que debe ser investigado esto. Hasta las últimas consecuencias. Y que caiga quien caiga. Pésele a quien le pese. Esa es mi posición, compadre. Por lo menos. Ese productor. Debe. Tener consecuencias. En sus espaldas. Porque él fue. El autor intelectual. Seguro de esa. De esa trama. Para vender supuestamente. Una. Una producción original. Los genios. Siempre inventando disparate. Pausamos maestro. Volvemos. Esto es interminable.